Sí, pues, los traía yo, los compré, pero ahí se los lleva a algún niño, pero si no, pues llévatelos, sí, y ahí se los dejé en el baño, y ya el viernes, sí, le dije, se los das al sapito, por favor, y el viernes que venga un compañero mío, le dije, se los entrega, sabes, tú, bueno, eso te digo a ti, pues, usted no va a dar orden ahí, ahí estamos, sapito, te agradezco, entonces déjame decirle, sale. Disculpa, ¿qué hora van a cerrar hoy? A las ocho y media. Gracias. 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 Gracias.